hola divas bienvenidas a mi canal hoy tenemos algo muy interesante que he hecho varias veces antes en casa y eso va a ser de colorar mi pelo normalmente yo he usado otros productos pero hoy voy a hacer un review de activefox for bleach please es un producto que empezó hace muy poco tiempo y supuestamente está hecho de enzimas de plantas además de frutas y se supone que sea un poco más saludable para tu pelo estoy muy muy contenta de que finalmente está a la venta y vamos a probarlo hoy a ver si logramos que mi pelo vuelva normalmente yo lo dejo sucio así es más fácil para quitar todos los aceites de tu pelo y no quemar en sí el cráneo so vamos a ver si logramos volver este castaño oscuro en platino blanco 1 2 3 come on ¡Suscríbete al canal! 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 Acá tienen que dejarse al menos uno o dos dedos Porque el cráneo Da como calor Y esa parte va a tratarse mucho más rápido que el resto Si tienen pelo ya tratado como yo Esa parte deben de evitarla Y si lo van a hacer Tienen que hacer un enjuague rápido No deberían de dejarlo por mucho tiempo Porque van a perder ese pelo Otra cosa Yo en este caso empecé por adelante Que estuvo mal hecho de mi parte Realmente uno debe empezar por atrás Porque el pelo de atrás muchas veces Es un poco más fuerte Y se demora un poco más tiempo en tratar Normalmente se supone que uno empieza de atrás para adelante Y en secciones Otra recomendación es usar aceite de coco en el pelo Antes de colorarse Si van a hacer polvo Y por favor no usen nivel 40 No usen nivel 40 Es muy fuerte Tienes que estar muy arriba de eso Muchas veces con 30 o 20 vas a llegar más lejos Y si no te llega tonificalo Y vuelve de nuevo a la semana o 2, 3 No se vuelvan locas No se desesperen si lo van a hacer en la casa Porque van a terminar en YouTube Como yo Con pelo loco Y como yo O peor Sin pelo Porque también he estado ahí Por lo tanto Sean muy 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 cuidadosas Sean muy juiciosas Y ya pronto verán la parte 2 Donde termino de arreglar mi pelo Y ojalá termine siendo el color que yo quiero Bueno las veo prontos Gracias por ver Chao Chao Chao